3, 2, 1, venga Izquierda 4, ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, se cierra, por dentro, ojo izquierda 3, ras, 30 Ojo frenando mucho, derecha 2K, se cierra, ojo izquierda 3, ras, derecha 4, 70 Derecha 4, 50, ojo frenando mucho, izquierda 2 en cruce, larga, se cierra, 70 Derecha 4, 50, ojo izquierda 3, ras, ojo frenando mucho, derecha 2K, larga, se cierra, 100 Derecha 4, 70, derecha 4, 50, derecha 4, larga, 50, ojo frenando mucho, izquierda 2K Se cierra, 50, izquierda 4, se cierra, ras, por dentro, ojo derecha 3, larga, se cierra, 50 Derecha 4, 100 Atención, ojo frenando mucho, izquierda 2 en cruce, ras, 30 Ojo frenando mucho, izquierda 2 en cruce, ras, 70 Derecha 4, larga, 30 Derecha 4, 50, ojo frenando mucho, izquierda 2, ras, 70 Ojo derecha 3, ras, 30 Ojo frenando mucho, izquierda 2K, 30 Ojo derecha 3, ras, 30 Ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, 50 Ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, larga Ojo frenando mucho, izquierda 2 en cruce, 30 Ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, ras, por dentro Izquierda 5, derecha 4, ras, 70 Derecha 4, 100 Ojo frenando mucho, izquierda 1, pa, ya cierra, 70 Izquierda 4, larga, 70 Y ojo frenando mucho, derecha 1, pa, ya cierra, ras, 70 Ojo frenando mucho, izquierda 2 en cruce, no bordeer Por dentro, ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, ras, 30 Ojo frenando mucho, derecha 2K, 70 Ojo frenando mucho, izquierda 1, pa, ya cierra, 70 Atención, ojo frenando mucho, derecha 2K, ras, 100 Ojo izquierda 3, ras, por dentro Derecha 4, por derecha, 50 Ojo frenando mucho, izquierda 2 en cruce, 30 Izquierda 4, larga, ojo izquierda 3, ras, 100 Derecha 5, 50 Ojo derecha 3, ras, ojo izquierda 3, ras, 100 Atención, izquierda 4, por dentro Y ojo, ojo frenando mucho, derecha 1, pa, ya cierra, larga, 100 Ojo frenando mucho, izquierda 2 en cruce Larga, se cierra, 50 Ojo derecha 3, larga, por dentro Ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, ras, 30 Izquierda 5, ojo, ojo frenando mucho, izquierda 2K, ras, 50 Atención, ojo, ojo frenando mucho, derecha 2K, ras, por dentro Izquierda 4, 100 Por izquierda, ojo, ojo frenando mucho, derecha 2K, no bordeer Izquierda 4, 50 Derecha 4, 50 Ojo frenando mucho, izquierda 2 en cruce, larga Se cierra, 50 Ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, no bordeer, 30 Ojo frenando mucho, izquierda 2 en cruce, larga Se cierra, 70 Ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, se cierra, 70 Ojo frenando mucho, izquierda 2K, larga, se cierra Ojo frenando mucho, derecha 2 en cruce, se cierra, larga, 30 Ojo izquierda 3, izquierda 4, larga, 50 Derecha 5, 30 Izquierda 5, 100 Ojo, ojo frenando mucho, izquierda 2K Por dentro, derecha 4, no bordeer, 70 Ojo derecha 3, 50 Ojo, ojo frenando mucho, izquierda 2K, ras Meta Subtitulado por Jnkoil